Cosas importantes que la Fiscalía ahorita está trabajando, hay otro evento en Parral, esperemos que en unas horas la Fiscalía vaya aclarando con certeza estos... ¿El gobierno hay información de que ya esté...? No puedo yo confirmar hechos ni quiero entorpecer la investigación, hay dos asuntos importantes que ahorita la Fiscalía está...